A cuidar el hígado se ha dicho. Hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo va todo? Escuchen, hoy vamos a hablar de algo súper importante, el hígado. Este órgano es como el guardián de nuestro cuerpo, limpia las toxinas y nos mantiene sanos. Y como todo buen guardián, necesita las mejores herramientas para trabajar al 100. En este video vamos a descubrir las vitaminas que le dan superpoderes a nuestro hígado. Sí, superpoderes, porque un hígado sano significa más energía, mejor digestión y sentirnos increíblemente bien. Prepárense para descubrir cuáles son esas vitaminas mágicas y, lo mejor de todo, dónde podemos encontrarlas. Vamos con todo. Antes de continuar con el video, ve a los comentarios y déjanos un saludo y desde dónde nos miras. Primero, vamos a hablar de la vitamina A. ¿Se acuerdan? La que nuestras mamás siempre nos decían que era buena para la vista. Y tenían toda la razón, pero ¿sabían que también es una superheroína para el hígado? La vitamina A ayuda a proteger al hígado del daño que causan las toxinas y los radicales libres. Además, es como una crema mágica. Si tu hígado ha estado trabajando mucho, la vitamina A lo ayuda a recuperarse y a seguir adelante. ¿Y dónde encontramos esta maravilla? ¡Fácil! En muchas frutas y verduras de colores fuertes. Zanahorias, espinacas, batatas, mangos. ¡Pura delicia! Así que ya saben, amigos, a comer de colores para tener un hígado de acero. Ahora vamos con la vitamina B12, la reina de la energía. Y no solo te da energía a ti, sino también a tu hígado. Esta vitamina es fundamental para que el hígado pueda hacer su trabajo a la perfección. ¿Se imaginan un mundo sin B12? Sería un desastre. El hígado no podría descomponer las grasas ni producir energía como debería. Necesitamos esa B12 sí o sí. Lo bueno es que la encontramos en muchos alimentos deliciosos. Carnes, pescados, huevos, leche. Un banquete para nuestro gusto y para el hígado. Así que ya saben, amigos, si quieren un hígado con energía de sobra, a incluir la B12 en su dieta. Capítulo 3. Vitamina C. El escudo antioxidante para tu hígado. Y ahora, redoble de tambores para la vitamina C. Esta vitamina es como un escudo protector para nuestro cuerpo. Y el hígado no es la excepción. ¿Por qué? Porque es un poderoso antioxidante. ¿Y qué significa eso de antioxidante? Pues que combate a los radicales libres, que son como pequeños villanos que dañan nuestras células. La vitamina C los neutraliza y protege al hígado de su ataque. Un aplauso para la vitamina C. ¿Dónde encontrarla? Fácil. En muchas frutas y verduras frescas y deliciosas. Naranjas, limones, fresas, kiwi, pimientos. Un arcoiris de sabor y salud. Así que ya saben, amigos, a llenarse de vitamina C para tener un hígado protegido y listo para la acción. Capítulo 4. Vitamina E. Protección total para tu hígado. Vamos ahora con la vitamina E, otra super heroína antioxidante. Esta vitamina es como un escudo protector para las células del hígado, evitando que se dañen por culpa de las toxinas y los radicales libres. Y es que el hígado, como buen filtro que es, está expuesto a muchas sustancias dañinas. Por eso, necesita la ayuda de la vitamina E para mantenerse fuerte y sano. Es como su armadura secreta. ¿Y dónde encontramos esta armadura? En muchos alimentos deliciosos. Nueces, semillas, aceites vegetales, aguacate, pura energía natural. Así que ya saben, amigos, a incluir la vitamina E en su dieta para tener un hígado protegido y listo para cualquier desafío. Capítulo 5. Vitamina D. El sol también le sienta bien a tu hígado. Y por último, pero no menos importante, la vitamina D. Esta vitamina no solo es importante para tener huesos fuertes, sino que también es fundamental para la salud del hígado. La vitamina D ayuda a regular la inflamación del cuerpo, lo que protege al hígado de daños. Además, ayuda a que las células se regeneren. O sea, que si tu hígado ha pasado por momentos difíciles, la vitamina D lo ayuda a recuperarse más rápido. ¿Y cómo podemos obtener esta vitamina tan importante? Pues de dos maneras. Tomando el sol con cuidado y a través de la alimentación. Pescados como el salmón y el atún, huevos, leche. Un menú delicioso para un hígado feliz. Así que ya saben, amigos, a tomar un poco de sol y a disfrutar de estos alimentos para tener un hígado en plena forma. Y eso es todo por hoy, amigos. Espero que esta información les haya servido. Recuerden que un hígado sano es fundamental para una vida llena de energía y bienestar. Así que ya saben, amigos, a comer frutas, verduras, frutos secos y todos esos alimentos maravillosos que nos da la naturaleza. Y no se olviden de tomar un poco de sol de vez en cuando. Cuídense mucho. Nos vemos en el próximo video. Si te ha gustado nuestro video, dale a me gusta, compártelo con amigos y familiares y suscríbete a nuestro canal dando clic a la campanita para recibir una notificación y estés al día sobre remedios caseros y salud natural. Bendiciones y nos vemos en el siguiente episodio de Remedios en Español.